Querido Genaro, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, querida Bianca, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Con pena porque no te puedo ver ahora, porque no pude llegar a donde me estoy desplazando a tiempo por el tráfico de esta ciudad, que es uno de los grandes pendientes que evidentemente tendrá que arreglar y que resolver la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, que ya, como bien dices, anuncia a su gabinete 21 mujeres y hombres que la acompañarán los próximos seis años y que de entrada me parece que tienen muchos pendientes, los pendientes que deja la administración de Clave Sheinbaum en la Ciudad de México y de Martí Batres evidentemente, pero que creo que con estas designaciones que anunció ayer Brugada, me parece que podría empezar a cerrar esos pendientes. Pendientes, por ejemplo, como el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Territorial que están mandatados por la Constitución de la Ciudad de México y que para ello creo que me parece muy adecuada la designación de Alejandro Encinas quien, como sabes, va a estar encargado de la Secretaría de Planación y Ordenamiento Territorial una especie de sedatu de la Ciudad de México que tendrá, entre otras cosas, que hacer eso. Evidentemente, creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando conoce el perfil de Alejandro Encinas, es un funcionario de primer nivel que ha acompañado lo mismo al presidente López Obrador en la Ciudad de México como secretario de Gobierno, que fue el mismo, fue jefe de gobierno cuando Andrés Manuel se fue a buscar la primera candidatura presidencial en el 2006 y un hombre que conoce muy bien el tema de los derechos humanos que ha trabajado a lo largo de su vida defendiendo estos temas y que estuvo, como sabemos, en la Comisión para la Verdad de Yotzinapa a nivel federal y ahora va al nivel local a acompañar a Brugada y creo que esa es una de sus tareas más pendientes esto del Plan de Desarrollo Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano. Voy con el nombramiento ahora, me parece, fíjate, una cabaretera así tal cual, una cabaretera se va a la Secretaría de Cultura y me da todo el gusto el mundo porque Ana Francis Moore tiene una historia de mucho trabajo con las artes escénicas de mucho trabajo a través aquí en la Ciudad de México con su grupo Las Reinas Chulas, que seguramente lo conoce, Bianca, seguramente mucha gente capitalina, mucha gente chilanga las conoce porque es un maravilloso equipo de actrices y comediantes que durante muchos años le dio una voz al enojo, le dio una voz a la indignación de los sexenios de Peña Nieto y de Calderón y que Ana Francis tomó la decisión de entrar a la vida pública y de ser diputada local en la Ciudad de México en este sexenio y que creo que hizo una decisión muy valiente y de querer, ahora sí, participar de una manera mucho más directa en los asuntos públicos. Ana Francis tiene todo el currículum porque lo mismo, se puede sentar a dialogar con figuras como Consuelo Sáizar que, como sabemos, fue la primera titular de Conaculta con la que debatió en campaña y creo que es muy pertinente voltear a escuchar ese debate porque fue uno de los mejores debates que hubo en la contienda, en todas las contiendas que hubo este 2024 entre dos mujeres debatiendo sobre el tema de la cultura en México y creo que Ana Francis lo mismo, dialoga con alguien como Consuelo Sáizar que con alguien de calle, que con artistas callejeros, digámoslo de alguna manera. Creo que es una muy buena decisión que Ana Francis esté ahí, conoce cuáles son las necesidades del sector cultural en la ciudad y tiene ya una labor de gestión pública como diputada. Además, muy bien que la diversidad sexual estará representada ahí. Me parece que también una muy buena elección, la de la Secretaría de Gobierno, César Carabiotto, quien ha sido senador de Morena, quien tiene un perfil muy político y esperemos que sea un perfil que se acerque y escuche las voces de la sociedad civil. La Secretaría de Gobierno es la encargada de las relaciones políticas de la Secretaría de Gobierno con los distintos actores de la ciudad, con los sindicatos, con la sociedad civil, con el Congreso. Esperemos que Carabiotto demuestre que tiene estas ganas de escuchar y estas ganas de tener una mano. Un nombramiento fundamental en este gabinete, por cierto, más que paritario, con una mujer más que hombres, 21 personas, 11 mujeres, 10 hombres, hasta ahorita porque falta todavía el gabinete ampliado de Clara Brugada, pero creo que un nombramiento fundamental es el de Pablo Vázquez Camacho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un hombre cercano a Omar García Harfuch, fue su subsecretario en tiempos de Claudia Schoenbaum en la Jefatura de Gobierno, que conoce muy bien los problemas de seguridad de esta ciudad, un funcionario muy preparado, que tiene una formación académica impecable y que creo que ha hecho un trabajo muy bueno, sobre todo también, Bianca, para pensar en otra manera de combatir al crimen, sobre todo, por ejemplo, en el tema del consumo de drogas en la Ciudad de México, creo que ha sido un funcionario muy abierto a que haya más bien una política de reducción de daños en los festivales de la ciudad, ya vemos a la policía mucho más capacitada para hablar con la gente que toma la decisión de utilizar y de consumir alguna droga y que al mismo tiempo es un funcionario que tiene la mano dura también para perseguir al crimen, entonces me parece que la decisión de Pablo de que repita este funcionario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana es muy adecuada, Pablo Vázquez. Perfiles muy nuevos, habrá en este gabinete gente muy joven también que nos habla un poco de la visión que tiene, creo que Clara Brugada, de integrar a su equipo a gente como, por ejemplo, a Manola Zabalsa Aldama, un hombre que a lo mejor mucha gente no conoce, una joven formada en Francia, en ciencia política, con una maestría también en este tema que es muy cercana a Marcelo Obrard y que también nos dice un poco de cómo están las fuerzas políticas adentro de la ciudad. Marcelo Obrard es una figura indispensable para la Ciudad de México también y que ha estado muy cerca de Clara Brugada. Manola trabajó con Marcelo en la cancillería estos seis años que fue el canciller y ahí pudo hacer una muy buena relación con empresarios, con startups, entonces ella se va a dedicar a ser en la Ciudad de México la Secretaría de Desarrollo Económico, es economista ella, y va a tratar un poco de traer inversiones, de hablar con, sobre todo, estos nuevos empresarios jóvenes que le puedan dictar dinamismo a la Ciudad de México económico. Me parece también buena idea el haber integrado un perfil joven en la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría tal vez más importante en términos, por supuesto, presupuestales de la Ciudad de México. Y ahí se va un funcionario joven, Juan Pablo de Botón, a quien conocemos muchos porque ha sido subsecretario en Hacienda a nivel federal, se va del gobierno federal al gobierno local y se va, digamos, como titular de esa Secretaría. Creo que hay que echarle ojo al trabajo que él haga a lo largo de los próximos seis años, sobre todo para ejercer un presupuesto de manera responsable, que la ciudad no se endeude, que sí que haya mucha obra pública, que evidentemente lo que necesitamos es que haya obra, que haya más transporte público, que este programa de las utopías que Clara Brugada desarrolló en Iztalapa se convierta en una realidad en toda la ciudad porque es la idea que tiene y un poco como para atender el tema del sistema de cuidados que también está pendiente de la constitución de la Ciudad de México, un sistema de cuidados en la ciudad y que las utopías a nivel local, digamos, a nivel de toda la ciudad, que salgan de Iztalapa para convertirse en un modelo urbano de toda la ciudad y que sea ese sistema de cuidados que se necesita tener y que está mandatado por la constitución y que ahí evidentemente tendrán que ser tanto el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, como la nueva Secretaria de Mujeres de la Ciudad de México, que es una mujer que viene de los feminismos también, está Dafne Cuevas Ortiz, muy conocida en los movimientos feministas y que creo que también aportará muchísimo en la ciudad. Un perfil joven también, un perfil activista, un perfil que ha defendido el maíz transgénico muy cercano a Jesús Rodríguez y que ha defendido más bien el maíz nativo de la ciudad, más que el transgénico, que ha dicho muy claramente que sin maíz no hay país y que se trata de esta Julia Álvarez y Casa, quien también, por cierto, tiene mucho trabajo territorial en Xochimilco y trabajando, digamos, con pequeños productores, con comerciantes. Me parece que es interesante que llegue una persona joven también a dirigir la Secretaría de Medio Ambiente. En fin, creo que hay una combinación de perfiles, lo mismo, muy políticos y que llevan mucha trayectoria adentro de Morena y una trayectoria también ya en la administración pública larga, como Alejandra Frausto, que es un nombramiento interesante porque viene ella de la Secretaría de Cultura Federal y ahora va a ser la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra, es un personaje muy urbano, muy de la Ciudad de México, que esperemos que haga un muy buen trabajo en la Secretaría de Turismo. Otro perfil también que viene muy probado ya y que viene también de la administración federal, que es Nadine Gassman, doctora, que además médica, que se va a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Esperemos que desde ahí también, por cierto, pueda atender esta nueva pandemia que viene de Mpox, de Virola del Mono, que está también ya decretada como alerta global y que se están decretando. Están encontrando nuevos casos en el país. Esperemos que tan pronto como llegue Clara Brugada pueda tomar una acción con Nadine Gassman y con también la federal para que se compren las vacunas necesarias para prevenir esa enfermedad. Pero bueno, un gabinete me parece bastante plural con estos perfiles jóvenes de los activismos con perfiles también muy probados dentro de la política institucional de Morena como Inti Muñoz, también quien va a ser secretario de Vivienda, un hombre que también ha trabajado mucho en la Ciudad de México y en Morena. Me parece interesante este gabinete de Bianca y no puedo tampoco mencionar que a nivel federal también hubo un nombramiento adicional a todos los que ha hecho la presidenta electa Clara Shendham en los últimos días y que me parece también una muy buena noticia que Citlaly Hernández todavía senadora y secretaria general de Morena ahora será la primera titular de la Secretaría de Mujeres a nivel federal. Un poco lo mismo que hizo Clara Shendham en la Ciudad de México con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mujeres que ella lo convirtió en una secretaría de mujeres también replica esta acción a nivel federal la presidenta electa y su primera titular será una mujer que ha aprobado joven que viene también fundadora de Morena una joven que estuvo en el momento yo soy 132 yo la conozco desde entonces como activista y después como analista en diversos espacios en televisión y en radio que hemos compartido que ha sido muy colaboradora y ahora como senadora con quien hicimos una mancuerna también para sacar adelante la iniciativa de la previsión de las terapias de conversión creo que Ciclali es una joven comprometida con los movimientos sociales con los feminismos y que ahora será la primera secretaria de mujeres de mi gobierno en general creo que yo la verdad me siento esperanzado con estos nombramientos evidentemente también vamos a esperar a que lleguen a octubre y empezar evidentemente a evaluar el trabajo de estos funcionarios y funcionarias pero así las cosas con estos nombramientos en estos momentos claro que sí muchísimas gracias como siempre Genaro Lozano nos escuchamos para el próximo jueves gracias bonito martes